Bienvenidos a encontrar los elementos de la elipse. Observemos lo siguiente, la ecuación igualada a 1 es la ecuación de la elipse en forma canónica o estándar. Segundo, en el numerador la x está restando con 3, la y le suma 1. Quiere decir que tiene esta forma, x menos h al cuadrado sobre al cuadrado más y menos k al cuadrado partido b al cuadrado igual a 1. Donde decimos que el centro son las coordenadas h, k. El acompañante de la x es la h, y el acompañante de la y es la k. Pasa con signo contrario, este sería 3 positivo y este sería menos 1. Ya identificamos la ecuación, tenemos el centro, ahora vamos a decir que en la elipse a es mayor que b, siempre se cumple esa condición. ¿Quién es a? Es el semieje mayor, en el denominador 4 y aquí tengo en el denominador 1. Entonces, como el denominador es 4, es mayor, está con x, decimos que la elipse es horizontal. El eje de la x es, el eje de la elipse es x, ¿sí? Digamos, 2, 3, 4, paso quinto. Al cuadrado, 4, y este es beca cuadrado. Sacamos raíz cuadrada en ambos lados, a es igual a 2, y para b hacemos lo mismo, es igual a 1. Paso sexto, en toda elipse, lupa 7, vamos a encontrar esta expresión, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Esto se demostró en los primeros videos, ¿sí? Donde a cuadrado es 4, es igual a b cuadrado que es 1, más c cuadrado. Vamos a despejar c cuadrado, entonces el 1 lo transponemos, quedaría 4 menos 1, es 3, es el valor de c cuadrado. De donde decimos, sacamos raíz cuadrada en ambos lados, c es igual a la raíz de 3. Esa raíz de 3 es aproximadamente, ¿sí?, 1,7, para efectos de graficación y ubicarnos. Paso 7. Ya tenemos que la elipse es horizontal, o sea, se va a comportar de esta forma, ese es el eje principal. Por aquí vamos a tener el centro, por aquí vamos a tener un vértice, el otro, por aquí vamos a tener los focos. Esta es la forma que va a tener esta gráfica, ¿sí? Entonces, tenemos el valor de a, que es el semieje mayor, ¿sí?, o sea, desde el centro hasta el vértice, lupa en 5. E, del centro al foco, vale c, ¿sí?, entonces empecemos a graficar para formarnos una idea de la información que tenemos. C, 3 menos 1, 1, 2, 3, este punto es 3, este punto es 3, y este menos 1. Está ubicado aquí, digamos que este es el centro. E, a, 2, del centro a la derecha, 2 unidades, 1, 2, por aquí está, y una vez marquémoslo, ¿cuánto avanzó? Hasta 5, y del centro a la izquierda, 2 unidades, 1, 2, y una vez marquémoslo, está aquí. Este es, este es, vértice 1, y este es el vértice 2. Los focos, los focos, tenemos en cuenta C, lo que avanzó del centro a la derecha, C unidades, y C, ¿qué es? 1, 7, 1, 2 aquí, digamos que 1, 7 está por aquí, para que nos quede más fácil de visualizar, 1, 1, 7, digamos por aquí, y sería el foco 2. Si observamos, tenemos los vértices, los focos, pasando por el centro en el eje horizontal. En la elipse, la recomendación número 1 es, cuando es fuera del origen, o sea, centro HK, trazamos el centro, y vamos a trazar, un plano auxiliar. De tal manera que, por aquí vamos a tener, X prima, y por acá vamos a tener, Y prima, para ubicarnos bien, ¿sí? Vamos a, a manejar B, ¿qué B? ¿Qué es? El semieje menor, partiendo del centro, sube cuánto? 1, sube 1, entonces, nos dan este punto, digamos que este es, B sub 1, partiendo del centro, baja 1, nos dan este punto, B sub 2. Entonces, aquí tenemos, este es el punto, menos 2, ¿sí? Vamos a trazar la gráfica, vértice 2 con B1, vértice 2 con B2, vértice 2 con B1, vértice 1 con B1, esa es la gráfica, que nos están pidiendo, ¿sí? Vamos a decir ahora lo siguiente, las coordenadas. Si analizamos, si analizamos la lupa en 8, apliquemos esta regla, para el vértice, paso a paso, la H, ¿quién es H? 3, más o menos, y ahora la verificamos, A y A es 2, coma, K, pero ¿quién es K? Es menos 1. Observemos que, esta condición me da dos posiciones para el vértice, una para el más y otra para el menos, entonces, vamos a separarla aquí más de una vez, eliminemos este de aquí, y nos quedaría así. Este lo llamamos, lo vamos a llamar, vértice 1, el del lado derecho, y vértice 2, el del lado izquierdo. 3, más 2, 5, 5, coma, menos 1. Este es un punto, 3, menos 2, menos 1, coma, menos 1. Vamos a observar que, aplicando la regla de lupa en 8, para centro B, H, K, de elipse, horizontal, se me va a cumplir, analizándole desde la gráfica. Vértice 1, ¿quién es este punto? Este punto en X, ¿quién es? 5, Ah, véalo aquí, 5, ahí está. ¿Y cuánto bajó? Menos 1. Está buena. Y en el vértice 2, vamos a tener, este punto en X, ¿quién es? Este punto en X es, es, de aquí hasta aquí, 1, 3 menos 2, 1 positivo, ¿sí? Y bajo, menos 1. Este punto, está correcto. Paso 9. Vamos a ubicar, la lupa 9. ¿Qué me dice? La regla para ubicar los focos. Recordemos que, tanto los focos, como los vértices, están en el eje de la elipse, que es el eje mayor, en este caso, corresponde a X, ¿sí? Si aplicamos la regla, ¿qué nos dice? H. ¿Quién es H? 3, más C, y C, es, raíz de 3, coma, K. K, ¿quién es? Menos 1. Y en el, foco 2, 3, ya va a ser, es con menos, raíz de 3, coma, menos 1. verificamos la gráfica, y observamos, el comportamiento. F1, ¿cuánto avanzó en X? De este punto a este punto, avanzó 3 unidades, hasta el centro de la elipse, y, del centro de la elipse, al foco, esta distancia es C, ¿y quién es C? Raíz de 3, esto en X, y en Y, bajó menos 1, está correcto. Este lo dejamos indicado, para que nos dé la respuesta más exacta. En el foco 2, tenemos, en Y, en X, primera componente X, hasta aquí avanzó 3, ¿sí? 3, pero, pero, voy a restar, este pedazo, menos raíz de 3, ¿sí? menos raíz de 3, ¿y cuánto avanzó en? en, en Y, bajó, menos 1, está correcto. O sea, lo podemos analizar, a través de la regla, o, lo podemos analizar, por medio de la gráfica, siempre y cuando esté, ajustada, a la realidad. Y, en 10, lupa 10, ve, los extremos del eje menor, ¿cuáles son? B1, B2, para B1, ¿qué vamos a tener? para B1, vamos a tener, H, ¿quién es H? 3, coma, K más B, K, menos 1, más B, que es 1, ¿sí? para B2, este punto, H, 3, coma, K, que es menos 1, ¿sí? menos B, menos 1, vamos a verificar, esa información, quedaría 3, coma, más 1, menos 1, esto me queda, 0, 3, coma, menos 1, menos 1, menos 2, verificamos, ahora desde el punto de vista gráfico, B1, ¿dónde está? en X, avanzó 3, en Y, no avanzó, 3, 0, está correcto, y en B2, en X, avanzó ¿qué? 3, sí, lo que avanzó aquí, los mismos 3, y en Y, 1, 2, menos 2, está correcto, vamos a sacar una conclusión, de, el paso 8, 9, y 10, los vértices, y los focos, están en el eje, mayor, eje horizontal, X, entonces, podemos, notar lo siguiente, el movimiento de H, queda igual, le voy a sumar, A, porque estoy hablando del vértice, y aquí, le voy a sumar C, porque estoy hablando del foco, suma, y resta, mientras que, en Y, o sea, K, va a ser constante, para, el extremo del eje menor, vamos a tener, H, constante, y tenemos, K, y le sumamos, lo que se movió, en el eje Y, o sea, B, tanto hacia arriba, como hacia abajo, paso 11, la excentricidad, está dada como C, partido A, que me dice, que tan achatada, está la elipse, tanto C, como A, pertenece al eje mayor, y C, quiere es, raíz de 3, y A, es 2, 12, longitud del lado recto, para una elipse, está dada, aplicando esta ecuación, 2B al cuadrado, partido A, 2, ¿quién es B al cuadrado? 1, y ¿quién es A? 2, simplificamos, y nos quedaría, 1, la longitud del lado recto, ¿qué nos dice? me ubico en el foco de la elipse, trazo, un segmento, o, trazo una cuerda, es decir, me corta la elipse, en dos puntos, L, y R, y esa cuerda, va a ser perpendicular, al eje, mayor, ¿sí? como son dos focos, voy a tener, dos condiciones, iguales, L, R, y es perpendicular, al eje mayor, ¿sí? espero que te haya quedado claro, suscríbete, comparte la información, hasta la próxima. Música, Música, Gracias.